Bienvenidos a esta edición de noticias. Se va tensionando el ambiente en torno a la realización del Censo de Población y Vivienda previsto para el próximo 16 de noviembre, o al menos esa es la fecha que fue marcada por el mismo gobierno en medio ahora de algunas dudas respecto a si la hoja de ruta se está siguiendo de acuerdo a la planificación inicialmente anunciada en Santa Cruz, una comisión interinstitucional esperó hoy a la ministra de Planificación y al director nacional del INE, ninguno de los dos llegó para dar a conocer cuáles han sido los avances en torno al trabajo que realiza el gobierno para garantizar primero la realización en la fecha marcada y el éxito en esta gran encuesta. En paralelo, en la Ciudad de La Paz, el viceministro de Planificación y el director nacional del INE brindaban una conferencia de prensa, aparentemente ya presionados por lo que estaba sucediendo en Santa Cruz donde ninguna autoridad de gobierno llegó para brindar información y en la conferencia de prensa se informaba al país que todo iba acorde a lo planificado, aunque han reconocido que aún no hay un presupuesto respecto al cual se deba hablar. El debate con los financiadores que serían organismos internacionales continúa sobre la mesa, sin embargo, el director del INE ha dicho que la próxima semana se iniciaría ya la actualización de la cartografía con la barrida de viviendas en diferentes partes del territorio nacional. El INE calcula que hasta julio ya Bolivia tendría una nueva cartografía para la realización del censo de población y vivienda. Una comisión de Santa Cruz viaja este viernes para visitar al director nacional del INE en vista de que él no llegó ante el llamado a Santa Cruz. Mientras tanto, el senador portarija, Rodrigo Paz, ha pedido declarar emergencia nacional para presionar al gobierno a que los plazos se cumplan para la realización del censo de población y vivienda en Sucre. Por otro lado, el representante de la Federación de Asociación de Municipios y alcalde de esa capital, Enrique Leaños, ha sorprendido hoy al decir de que él considera que el censo debería postergarse por al menos cinco años, así como lo oye. El alcalde de Sucre ha hecho esta polémica propuesta y ha dicho que los municipios no están preparados y muchos de ellos tienen mucha migración de otros y ha pedido que se espere cinco añitos más para que se realice el censo de población y vivienda, mientras que se está pidiendo ya la interpelación de la ministra de Planificación y un informe al director nacional del INE. Empezamos a informar y lo hacemos hablando acerca de la sesión de Asamblea Legislativa que se reinstalará hoy martes después de haberse declarado un cuarto intermedio el jueves pasado a raíz del bochorno registrado entre asambleístas de oposición y de oficialismo. Hoy, finalmente, el opositor José Carlos Gutiérrez ha dicho que hay acuerdos con el movimiento al socialismo que establecen, entre otras cosas, la eliminación de un artículo del proyecto de reglamento para elegir al nuevo defensor del pueblo, referido a una terminología que había impuesto el movimiento al socialismo y que establecía que ninguna exautoridad de gobierno dictatorial podría ser postulante a este cargo. Esos términos, dice el diputado, ya se eliminaron y con eso se logró avanzar. Además, la oposición subraya de que el acuerdo también contempla de que todas las fases de aprobación en el proceso de preselección hasta la elección final pasen por la aprobación de los dos tercios. Buenas tardes. Ya estamos convocados para reinstalar la Asamblea Legislativa que pueda aprobar el proyecto de reglamento para la selección y designación del defensor del pueblo. Es importante decir que esta buena práctica legislativa de acordar, de consensuar, saca directamente ese parágrafo, esa frase en realidad, que hablaba de romper el orden constitucional. Se ha retirado esa frase y se ha quedado de la manera en que dice no haber participado o estar involucrado en actos de gobiernos militares o de facto. Hablamos ahora de una denuncia por presuntos hechos de corrupción concejales del municipio de Chulumani llegaron hasta la sede de gobierno para denunciar hoy que el alcalde de ese municipio habría incurrido supuestamente en hechos de corrupción en la construcción de puentes en ese municipio. José Luis Quispe, que es el presidente del Consejo Municipal, ha acusado a Navia de haber chantajeado a la empresa constructora para que se otorgue una mayor suma de dinero para culminar la construcción de puentes. Entonces, según lo expuesto, el alcalde sería pasible a un proceso penal por el presunto delito de cohecho pasivo. Escuchemos qué es lo que decían los concejales a propósito de esta denuncia de corrupción. Los seis concejales, tres concejales que son de la oposición y cuatro concejales del oficialismo, ¿no? Los cuales el 14 de febrero hemos tenido que hacer una denuncia por corrupción del municipio de Chulumani. Por cohecho pasivo se ha hecho la denuncia. Nos han hecho conocer de que se han construido tres puentes en la gestión del exalcalde municipal, en lo cual, con recursos del fondo indígena, ¿ya? Entonces, le quedaba hacer el pago de las últimas partidas que no ha podido alcanzar el exalcalde. Entonces, ese recurso le ha llegado al actual alcalde, ¿no? El actual alcalde, para hacer los pagos de las últimas cuotas, ¿no? Las planillas de pago. Entonces, ha podido hacer la extorsión de un puente. Se ha cobrado, indican, 12 mil bolivianos en la denuncia de la empresa Morada. También está el video donde se puede corroborar. Del segundo puente indica que es una computadora de última generación que está evaluado también en su monto, casi de 12 mil bolivianos. Y en el tercer puente, donde la empresa ya no ha podido soportar ya esa extorsión, ha hecho conocer que es el monto de 63 mil bolivianos, ¿no? Son tres puentes, en realidad, que son del fondo indígena. Entonces, como pueden ver, el fondo indígena también, creo que ha mandado su recurso para que se dé cumplimiento de pago a la empresa Morada, ¿no? El ataque de los rusos a Ucrania y los efectos que ha tenido en la economía mundial parecen tener una primera víctima en Bolivia. ¿Quién no ha probado las deliciosas marraquetas que se producen, particularmente y con un sabor especial en el Departamento de la Paz? Pues la marraqueta parece ser la primera víctima de esta guerra y del incremento en el precio del quintal de harina, precio internacional. El incremento en el precio de la harina que ingresa desde Argentina ha provocado el estado de apronte de los panificadores que han confirmado hoy que a partir de la fecha se deja de producir la famosa marraqueta. Ahora solamente se elaborará el pan, el pan normal, que todos conocemos, a un precio de 0.50 centavos. En tanto, el gobierno no garantiza la importación de harina argentina, decía hoy el dirigente Dandy Mallea. No nos estaría garantizando el abastecimiento del pan en el mercado con el pan de batalla. La marraqueta, de acuerdo a las determinaciones que se han realizado el día de ayer, conjuntamente con las bases, han determinado que el pan de batalla a partir de hoy día va a empezar a bajar en la producción. El peso y más que todo el tema de la marraqueta, la producción del pan. Solamente va a haber sarnas, va a haber alguna otra variedad de panes más. Bolivia no es potencialmente, como les digo, en su autosostenimiento, en su demanda misma. El quintal en ese momento está por los 260 bolivianos, incluso en algunos casos 280 bolivianos. Y con esos precios difícilmente se podía harina argentina, por supuesto. El pan de batalla a partir de hoy día va a empezar a bajar en la producción. El peso y más que todo el tema de la marraqueta, la producción del pan. Solamente va a haber sarnas, va a haber alguna otra variedad de panes más. Y el otro punto es justamente de que se reactive la importación de la harina, el trámite correspondiente para traer un contingente de harina de la Argentina, porque Bolivia no es autosuficiente en su propia demanda y es de conocimiento público de que por tal razón necesariamente tenemos que acudir a las instancias, como es el país vecino de la Argentina que tiene, que es un potencial en producción de trigo. Mientras los panificadores insisten en que Bolivia no es autosuficiente en la producción de trigo y debe recurrir, quiera o no, a la harina de trigo argentina, el gobierno, a través del viceministro de Defensa del Consumidor, niega tal extremo y dice que la harina de trigo está total y absolutamente garantizada para los panificadores. Desde Sucre, el viceministro Jorge Silva ha dicho que está garantizada la entrega de 1.700 toneladas de harina de trigo al año a los panificadores y ha advertido con sanciones a todos aquellos que modifiquen el precio o el peso del pan de batalla. Estamos realizando controles permanentes a fin de identificar cualquier señal de agio o especulación y sancionar como corresponde. El día de hoy vamos a hacer este trabajo acá en Sucre, por ejemplo, para ver cuál es el comportamiento en la venta de harina argentina y en la venta de harina nacional. ¿Se habla de la posibilidad de importar trigo de Estados Unidos? Ese es un tema que justamente el día de hoy se va a evaluar en una reunión que se va a sostener con los panificadores nuevamente del país para ver estas propuestas, estas sugerencias que tienen que ser evaluadas y que tienen que ser asumidas, velando siempre los derechos que tienen justamente los consumidores de consumir un producto y pagar el precio de acuerdo al peso que se le puede ofrecer. Entonces, cualquier propuesta, cualquier sugerencia de medida se la va a evaluar y se la va a tomar en consideración. Sin embargo, reitero, para la gestión 2022, la producción de trigo nacional está garantizada para la elaboración de la harina para atender esa demanda, reitero, de más de 1.700 toneladas, que es la demanda que tiene el país. Por el momento no tenemos necesidad de importar trigo, porque, reitero, tenemos el trigo suficiente para producir la harina que requiere el mercado. El vice-ministro, sin embargo, en la sede de Santa Cruz, por ejemplo, en la última juventud, ha dicho que ha continuado elevando el precio de... Los panaderos y el gobierno van en contraruta. El viceministro Silva dice que no hay necesidad de importar cuando los panificadores en La Paz dicen que Bolivia no es autosuficiente en cuanto a la producción de harina de trigo y quieran o no, van a tener que acudir a la importación si quieren garantizar la producción de pan y más aún, su peso y su precio. Hacemos una pausa y al retornar hablaremos acerca de un tema que decíamos podría volver a tensionar al país. Se trata de la realización del Censo de Población y Vivienda previsto por el mismo gobierno para el próximo 16 de noviembre del 2022. Hoy el director nacional del INE finalmente rompió el silencio respecto...